¡Hey! ¿Qué tal chicos? Hoy a las 6 pm ST va a salir este peluche de Yipi totalmente gratis. ¡Yipi! Por el momento no se sabe cuántas copias va a tener, pero tenemos que estar atentos a esa hora porque la creadora va a hacer un directo. Y posteriormente a esa hora voy a estar atento para ver cuándo sale. También en la comunidad de mi canal voy a estar informando para que estén atentos. Si eres nuevo en esto te explico. Lo único que tienes que hacer es meterte a este juego. Ya unos 2 o 3 minutos cuando salga el límite tienes que estar adentro del juego para que nada más te aparezca el cartel y lo puedas reclamar. Así como lo ves en pantalla, este límite ya salió pero es una demostración de lo que puedes hacer. Les deseo suerte y espero que lo consigan. Este es el juego para que lo consigan.